Yo voy a aprovechar para hacer un comentario hasta respecto de las circunstancias que nos tocan vivir en este entorno como consumidores. En este sentido nos podemos encontrar que desde el año pasado hay sales marinas no vírgenes, por eso el consumidor tiene que buscar sal marina virgen, si es la nuestra mejor. Claro, la sal marina no virgen es que ya tiene un proceso. Exacto, pero se ha conseguido certificar desde el año pasado sal por AENOR, 100% sal marina con certificado AENOR. Claro, esto al consumidor le puede causar una ambigüedad al consumidor, pero vamos más allá. Se ha conseguido certificar no solamente por AENOR, sino por organismo oficial, que sea ecológica. Es decir, nos vamos a encontrar en el mercado una sal certificada 100% sal marina, con certificación ecológica, o sea, bio, y resulta que esa sal es una sal absolutamente procesada. Es decir, es la sal refinada de toda la vida. ¿Y esto por qué? Y le han puesto el certificado bio. Claro, claro. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente es una sal, la industria salinera, el mayor cliente que tiene es la industria química. Entonces, la industria química busca un producto que es el color sódico lo más puro posible. Entonces, por economía, ¿de dónde se extrae? Pues de la sal. Entonces, la sal se somete a un proceso químico altamente perjudicial para la salud humana, es decir, hornos de 780 grados y con productos químicos súper agresivos para conseguir ese refino del cloruro sódico. Claro, al final, pues le llamamos sal a cualquier cosa. Ese cloruro sódico es sal y la sal marina virgen, la nuestra y alguna otra igual, pues claro, es también sal. Pero es sal y mucho más. Claro. Una sal es una bendición para la salud y la otra es altamente perjudicial para la salud. El consumidor es difícil que pueda diferenciar porque al final se puede encontrar en el supermercado con una sal marina bio, que es una sal refinada de toda la vida. Claro, pues esa es la cuestión. Y claro, yo me acuerdo el año pasado cuando hablábamos de la sal, que a mí aquello me llamó mucho la atención. Es verdad y hemos escuchado a distintas personas y algunos que nuestros espectadores siguen, que nos han hablado de que esa sal marina está refinada y es muy difícil encontrar legalmente en España una sal que sea la de verdad. Es decir, que el cloruro sódico esté por debajo del 90%. Bueno, vamos a aclarar ese extremo y es el siguiente. La legislación española hoy, debido a una casualidad de una ministra que vino por aquí, por el puerto de Santa María, es decir, que nuestro cristalizado está situado en el centro del parque natural Bahía de Cádiz. Es decir, estás viendo los flamencos rojos, es una maravilla. Es decir, es un entorno natural envidiable y yo creo que único. Pues vino en su día esta ministra y se le convenció de cómo esta producción artesanal de sal pues había que legalizarla porque hasta entonces solamente permitían legalizar la sal con un 1%. La legislación hace referencia a impurezas. Claro, esas impurezas son todos los minerales y los elementos que nuestro cuerpo necesita y en las proporciones que nuestro cuerpo necesita. Con lo cual, claro, eso había que elevarlo por lo menos a un 4%. Inclusive algo más. Claro, eso es lo que está legalizado. Por lo tanto, nuestra sal cumple la legalidad por esa excepción. Y esa excepción es la que marca la diferencia entre sal marina virgen, esa excepción, o sal marina. Esa sal marina, cualquier otra sal marina que no sea virgen, no puede tener más de un 1% de esas llamadas impurezas que no lo son. Esa es la cuestión. ¿Qué son los otros minerales? Yo creo que esto había que aclararlo porque la verdad que hay mucha confusión al respecto. Correcto. Sí. Gracias.